Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sin saber cuándo terminará o incluso si acabará, el Barcelona ya trabaja en la temporada 2020-21. Hay muchas tareas por resolver, en un cuaderno con bastantes hojas escritas y algunas bien marcadas. Una de ellas es la de la delantera. En el club blaugrana se ha decidido fichar un atacante, para el curso que viene. Pues atentos a esta noticia de última hora. Un medio inglés asegura que el Barça ya tiene atado a uno de los cracks de la Premier. Se trata de nada más y nada menos que de la perla del Manchester City, Leroy Sané. El futbolista alemán de origen senegalés de 24 años le queda tan solo un año de contrato con los Citizens y el mismo Pep Guardiola le va a facilitar su llegada al FC Barcelona, como afirma al mismo medio. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.